Hola amigos, bienvenidos al Colegio Puiki, donde les está extendiendo una invitación grande, donde va a haber una fiesta hermosa para el día 3 de septiembre en el Parque del Montoya a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a realizar el primer encuentro institucional de la cultura colombiana, donde vamos a estar todos los estudiantes, padres de familia y el personal administrativo de servicios, celebrando el regionalismo de nuestra Colombia hermosa, vamos a estar todos allá participando, van a haber diferentes artistas con nosotros y personajes muy importantes en este evento, esperamos contar con ustedes, necesitamos de su apoyo en este primer encuentro que vamos a realizar, el Colegio Puiki los invita, los está esperando a partir de las 10 de la mañana, no se les olvide, 3 de septiembre a partir de las 10 para que degusten los platos típicos más deliciosos de todas las regiones de nuestro país Colombia, los esperamos sin falta, no se les olvide, chao, el 3 de septiembre a las 10 de la mañana el Colegio Puiki los espera. Nuestros niños se han preparado para este gran evento, el 3 de septiembre los esperamos a partir de las 10 de la mañana el Parque del Montoya Pava para que disfruten de diferentes platos típicos y de los diferentes bailes de todas nuestras regiones, los esperamos.